Mi chamaquita Enana La nueva y la ex Fernando de la Casa Mi chamaquita En la regla Que tiene plata Ahora me tiro la pana Antes yo estaba con una enana Subía por una ventana Ahora yo tengo a mi calletana Ella parece una muñeca Una muñeca De porcelana Mi bachata parece De chuta Oite